Hola, hola, les presento otra de mis creaciones. Es un fleco muy sencillito, muy fácil, son básicamente puros macizos, pequeñas cadenitas, para ir elaborando lo que es el fleco de la colcha. Es una sola pieza, se va tejiendo alrededor de la colcha. Los cuadros, esta parte es bordado, se fijan, es un pequeño bordadito, muy sencillo también, con su tejido alrededor. Son sus franjitas de tejido, para formar lo que son los cuadros. Al momento de pegarlos, van haciendo estas figuras. Queda un trabajo que es sencillo, pero queda muy hermoso. Se los comparto, ustedes denme su opinión, ¿qué les parece? La colcha. Es medida matrimonial Se puede hacer individual, in size o depende del tamaño de la cama como lo desee